Soy Ives Santiago Rodríguez, árbitra asistente internacional de fútbol. Yo puedo, porque yo creo. Quiero comenzar con este mensaje, y está destinado especialmente a todas las mujeres cubanas, a todas esas luchadoras, a todas esas emprendedoras que han sabido abrirse camino en toda esta sociedad, en tantas dificultades, en tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder desempeñarse en cualquier actividad. Quiero transmitir mi mensaje, quiero transmitir mi experiencia como árbitra de fútbol dentro de un mundo que históricamente siempre ha sido dominado por hombres, un mundo donde específicamente el arbitraje de fútbol, la inmensa mayoría son hombres. Sin embargo, hemos sabido, las mujeres cubanas, imponernos en este campo. Hemos sabido estar a la altura del juego, estar a la altura de lo que se nos pide, pasar pruebas físicas bastante fuertes para nosotras. Sin embargo, hemos sabido demostrar que con esfuerzo, con estudio, con trabajo, todo se puede lograr. Quiero también compartirles mi experiencia personal. Desde que comencé mi carrera como árbitra siempre han existido porque es algo que se ha hecho habitual. Desde el inicio siempre se nos señala, siempre se nos critica, siempre se nos dice que no tenemos por qué estar ahí porque somos mujeres. Siempre debemos tratar con todo tipo de personas que evidentemente carecen de preparación y de conocimiento, pero con el paso del tiempo, con el paso de cada partido acumulado, con el paso de cada experiencia, hemos logrado imponernos y muchos hombres actualmente prefieren que seamos las mujeres a las que les trabajemos. Actualmente vivimos en un mundo donde se lucha contra la discriminación. Felizmente no he sido discriminada para nada en mi carrera arbitral. Solamente en mis inicios cuando no se creía que por mi condición de mujer podía llegar a algún lugar, pero sin embargo con mucho sacrificio, con el apoyo y el esfuerzo de muchas mujeres que me han acompañado en esta carrera, he logrado imponerme y tener los resultados que hasta había tenido. Quiero llevar este mensaje porque muchas mujeres que comienzan en esta vida, no solamente en el arbitraje de fútbol, en otras disciplinas deportivas, se pueden ver inicialmente afectadas por los criterios y las consideraciones de personas que no son capaces de ponerse en nuestros zapatos y no son capaces de tener la valentía, de ponerse a todas ese tipo de cosas. Quiero que no se rindan, quiero que sigan luchando y quiero que piensen que siempre, cada vez que se lucha por un sueño y cada vez que ese sueño se consigue, y cada vez que ese sueño se convierte en realidad, es una puerta de queda abierta para muchas mujeres que ven en nosotras el futuro y ven en nosotras las posibilidades de realmente llegar a donde uno quiera. Quiero que recuerden que somos mujeres, que tenemos el sexto sentido y que nadie, sin ningún tipo de consideración, nadie puede evitar que nosotros seamos capaces de lograr todo aquello que nosotros nos propongamos. Felicidades a todas las mujeres cubanas, espero que pasen un feliz 8 de marzo y que este año sea, por supuesto, fructífero, que sea grande y que todos los sueños que se propongan sean realidad.